La Banda Municipal de Música de Estepona abre la temporada con su ciclo sinfónico Magallanes y la Primera Vuelta al Mundo. La primera escala es este domingo a las 8 de la tarde en el Auditorio TAF Estepona con el concierto extraordinario de Santa Cecilia, patrona de la música. Una de las obras que se interpretarán será Magallanes, un poema sinfónico para banda compuesto por Ferrer Ferrán, con el que la formación dirigida por José Antonio López conmemora el 500 aniversario de la Primera Vuelta al Mundo, a cargo de la flota española comandada primero por Magallanes y después por Juan Sebastián Elcano. Y hacemos una obra interesantísima que se llama Magallanes, que la obra lo que hace es describir la hazaña desde que sale de Saluca de Barrameda hasta que vuelve. Ahí la banda tiene que gritar, hay un entierro de Magallanes, todo eso se representa en la música. Es la obra del compositor Ferrer Ferrán y se compuso en el 2002. En el repertorio también destaca la recuperación histórica y el restreno de la fantasía de Zarzuela El mando de la patrulla de Álvarez Beybeder. Los asistentes podrán disfrutar de un concierto sinfónico con obras de Óscar Navarro, Eduardo López Guarranz, Alfred Reed y Ferrer Ferrán. También le hacemos algo especial al compositor Eduardo López Guarrán, que fue director y compositor de la banda de Lavardero, que es la actual banda del rey hoy, y ese autor cumple 175 años de su nacimiento. Y hacemos una fantasía militar interesantísima. También es rescatada del olvido, muy poco tocada, muy poco huida, y que la hemos rescatado gracias al subdirector de la banda del rey, que nos ha facilitado todos los materiales, el señor José Luis Grospe. Será el domingo a las 8 de la tarde en el Auditorio TAF Estepona. La entrada para el público será libre hasta completar el aforo.